Hay unos munejitos que se llaman Loquita Pena Entonces tú coge uno de estos munejitos antes de ir a dormir te lo pones debajo del torno, Anita te duermes ahí y hasta el siguiente ha desaparecido la pena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir por ejemplo Puedo escribir los versos más tristes esta noche 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 ¡Gracias! Puedo escribir los versos más tristes esta noche 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 Puedo escribir los versos más tristes esta noche